¿Qué ha sucedido a nosotros? ¿Qué ha sucedido a todas las cosas que usamos de sueño para nuestras vidas? No entiendo. Esta es la única idea que tengo ahora mismo. Y creo que tiene la oportunidad de cambiar todas nuestras vidas. Tienes una idea. Muchísimas personas tienen ideas. Es un gran error. Es una fantasía. ¡Para! Ven conmigo. Hola, soy Sobe Masey. Soy artista medioambiental y trabajo en educación. A mí eso de crear objetos a partir de basura no me llama mucho la atención. Porque creo que lo que hace es perder el mensaje. Si yo te enseño una escultura linda hecha de botellas plásticas, lo que vas a ver es, ¡ah, maña, qué linda escultura! Y no te vas a preguntar de dónde salieron las botellas, por qué hay tantas botellas. Esto de acá, todas tienen un mensaje adentro. Lo que busco con todo lo que hago es que yo sí creo que se puede hacer un cambio. Por empeño y por necedad y terquedad tengo la suerte de poder trabajar en lo que me gusta. Me he metido en dos ramas que son, para mucha gente no son importantes. Una es el arte y la otra es el medioambiente. Para un grupo cercano de amigos soy, o sea, es como qué chistoso lo que hace, qué lindo lo que hace. Amigas mías del colegio que nos reunimos a veces es como, ¡ay, sí, pues esto es locura! Mi locura es mantener el país limpio, mi locura es reciclar o mi locura es querer vivir del arte. La historia de Joy provoca entrar y cachetear a un par de las personas que la están maltratando, su familia misma, que te den la espalda de esa manera. Nuevamente el tema, que seas anecdótico para tu familia, ¡ay, mira, qué linda ella inventando algo! Y si yo me pudiese identificar con algo de esa película, de Joy y de la historia de ella, es la vehemencia en yo quiero hacer una cosa y la voy a hacer, pero sabiendo que es algo positivo, ¿no? Yo creo que en un país como el nuestro, ver que alguien sí lo pudo hacer, de todas maneras inspira a que este sueñito chiquitito sí lo puedes hacer. O sea, si ella pudo, ¿por qué yo no? Y te vas a encontrar con cosas en la vida de todas las que te van a cachetear y que te van a meter cada vez y te vas a caer, pero te paras, te sacudes y sigues. ¿Por qué no te vean? ¿Por qué no te van a encontrar conmigo? They're going to see me no matter what. To love somebody, to love somebody, the way I love you.